Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Los pequeños de la comunidad de Cristoray de Platanares en Pérez de León cuentan ahora con una moderna infraestructura y las mejores condiciones para estudiar. Por esa razón los estudiantes están felices de estrenar nueva escuela. Bien, porque nos dieron muchas cosas y es una bonita escuela. ¿Le gusta cómo es ahora la escuela? Sí, porque tenemos espacio para jugar bola y muchas cosas más. Feliz porque tenemos jardín, una plaza. ¿Qué siente cuando viene y ve la escuela nueva? Que está muy bonita. ¿Le gusta venir a estudiar así ahora? Sí. La escuela Río Grande fue fundada en 1954 y desde entonces contaba con la misma infraestructura. Luego de gestiones, en octubre del año pasado se inició la nueva obra, que concluye hace unas semanas. En el proyecto la dirección de infraestructura y equipamiento educativo invirtió 145 millones de colones y además el Ministerio de Obras Públicas y Transportes donó recursos para construir dos aulas más. Significa muchas cosas, significa sentir uno que es posible, es posible en la educación pública contar con infraestructura de primer mundo porque es una obra integral, es una obra de gran calidad. Para quienes laboran en la institución, es una enorme alegría, es una enorme alegría, es satisfacción. Pero no tanto como quien diga que hay gran trabajo del director, es el trabajo de mucha gente. Desde la primera persona que inició el proyecto, que fue la anterior directora, doña Vilma Jiménez, que fue la primera que inició, hasta toda la gente que ha trabajado acá, los miembros de la Junta de Educación, el pueblo, el compromiso de las empresas que ganaron los carteles de licitación. Las autoridades afirman que cuando se concretan este tipo de proyectos es cuando vale la pena la labor que hacen. Es un verdadero placer para nosotros, porque esto reafirma aún más lo que nosotros estamos planteando en esta administración, que es un desarrollo y ir acortando ese rezago de infraestructura, pero haciéndolo de manera equitativa, porque se vea un desarrollo muy desigual en administraciones anteriores, cambio aquí nosotros, eso es una gran prueba de que se puedan hacer grandes obras en comunidades lejanas, no solamente en el Valle Central. Estos proyectos de infraestructura en los centros educativos, pues viene, o ha venido a ser un apoyo muy importante para todas las instituciones acá de la Dirección Regional Educativa Pérez Celedón. Tenemos la dicha hoy de estar en la inauguración de este centro de la Escuela Río Grande. Estamos hablando de que la institución nace por iniciativa de la comunidad en 1954. Estamos hablando de 62 años y después de 62 años, tener una infraestructura como esta que tenemos es maravilloso. Para la comunidad debe ser algo impactante. A este centro educativo asisten 115 estudiantes, quienes ahora reciben lecciones en un espacio más cómodo y agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!